Deporto Andaluz te trae el campeonato de Andalucía de Piragüismo disputado en Sevilla y descubriremos cómo el desarrollo urbanístico integrado con el medio ambiente potencian la práctica del deporte. Sevilla acogió el campeonato de Andalucía de Piragüismo. Las instalaciones del Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja fueron el lugar elegido por la federación para esta competición en la que se deciden los mejores piragüistas de Andalucía. Aunque durante toda la jornada amenazó con llover, las pruebas pudieron desarrollarse sin ninguna novedad en las tranquilas aguas del Guadalquivir, que se convirtieron en unas excelentes pistas para la ocasión. El presidente de la Federación Andaluza de Piragüismo, Pedro Pablo Barrios, se mostró satisfecho por la organización de un campeonato que reunió a numerosos aficionados a este deporte, que pudieron disfrutar de una orillante jornada deportiva junto al río. Bueno, las aguas del Guadalquivir, concretamente las instalaciones del SEAR, son perfectas, están cualificadas perfectamente para la práctica de nuestro deporte. Es una lámina de agua que reúne todos los requisitos necesarios para poderlo realizar. Desde las categorías infantiles hasta las de veteranos, unos 500 piragüistas remaron al máximo nivel para conseguir un puesto en el pódium. En la categoría senior, la más esperada, Pablo Baños, del Club Eslora, y Ana Ruz, del Real Círculo de Labradores, consiguieron hacerse con los primeros puestos. Llevo 11 años consecutivos ganándolo, ¿no? Entonces, pues, ha sido una vez especial porque, como te comento, venía a intentar luchar por medallas, pero al final me he encontrado, según ha ido transcurriendo la prueba, medio creciendo, he ido confiando cada vez más en mí y he visto que tenía bastantes opciones de ganar, ¿no? Por lo cual, pues, este ha sido un tanto especial, ¿no? Por las circunstancias que te comentaba antes. Mi hijo nació hace un mes, evidentemente, va dedicado para él y ha sido un campeonato especial, la verdad. Hombre, como campeonato de Andalucía, igual que cualquier campeonato, es un orgullo, ¿no? Es una satisfacción bastante grande y, hombre, aquí ya nos conocemos todas, pero siempre siempre está, siempre se agradece. Clubes venidos de distintos puntos de Andalucía se dieron cita en esta espectacular prueba sobre el Guadalquivir. Desde Huelva, Cádiz o Sevilla, los hermeros demostraron que es un deporte en el que las jóvenes promesas tienen mucho que decir. En el piragüismo empecé hace nueve años por mi familia, mi padre y mi hermano que practicaban el deporte y me incitaron a probarlo, me gustó y desde un principio empecé a competir, no con tanto nivel como el que intento llevar ahora, pero hace nueve años que empecé y que compito. Yo creo que hay los que se apuntan y se hacen unos buenos amigos y eso, yo creo que aguantan mucho aquí y están bastante bien. También los más veteranos de los piragüistas demostraron que no existe edad para dejar de remar. En este campeonato andaluz fueron muchos los deportistas que optaron a una medalla. Un deporte muy sano, no es como meterse en un gimnasio que estás encerrado en tu casa de padres, sino estar directamente en contacto con la naturaleza. Hacer regates tienen la oportunidad de viajar, de ir a sitios que no conoces, ríos, mares, lagos y pantanos demás que están muy bien, que es un deporte distinto. El campeonato de Andaluzía es para la gran mayoría de los piragüistas la mejor toma de contacto para la preparación del Campeonato de España de Piragüismo, que también tendrá este año a la ciudad de Sevilla como sede. Para mí esta ha sido una preparación, un tipo de prueba para ahora el Campeonato de España que tenemos dentro de tres semanas, a ver qué tal. El piragüismo demostró en esta prueba a nivel andaluz que sigue siendo uno de los deportes estrella de los andaluces. Los deportistas pudieron medirse en esta prueba discutiendo de la competición y de este deporte que tiene su mejor pista de entrenamiento y práctica en el río Guadalquivir, junto al Centro de Alto Rendimiento Especializado de la Cartuja. A lo largo de la última década se han ido aplicando en Andalucía desarrollos urbanísticos que intentan aprovechar al máximo la capacidad autónoma de trasladarse que tiene el ser humano, ya sea caminando o en bicicleta. Desarrollos urbanísticos que, guiados por los principios de cercanía, autonomía y riqueza del espacio público potencian la movilidad sostenible. La potenciación en las grandes ciudades de las zonas peatonales y los carriles bici está contribuyendo favorablemente a evitar el derroche de energía y a proteger el medioambiente, contribuyendo por tanto a evitar el sedentarismo que provoca la utilización del coche. La ciudadanía ha sido la mayor beneficiada, haciendo un uso cada vez mayor de la bicicleta, que no solo sirve para transportarse, sino que tonifica la musculatura de brazos y piernas y genera un efecto positivo en todo el aparato cardiovascular y respiratorio, contribuyendo a la mejora de la salud de las personas. Este hecho ha generado una demanda por parte de los habitantes de los municipios cercanos, organizándose itinerarios entre municipios colindantes, que han recuperado el paseo y un nuevo espacio para hacer ejercicio al aire libre por un lugar seguro, proyectando una imagen deportiva y saludable de la población andaluza. ¡Gracias! ¡Gracias!